Como bien saben, hoy el gobernador anunció que el Departamento de Salud de la Florida ha diagnosticado a cuatro casos de Zika transmitidos por un mosquito en la Florida. Es los primeros casos de esa naturaleza que han ocurrido en este estado y el momento de tomarlo en serio ya pasó hace tiempo. Por eso que yo apoyé, desde enero estoy hablando de este tema, por eso que en marzo yo apoyé la propuesta del presidente de 1.9 mil millones de dólares para lidiar con este tema, por eso yo he apoyado a todos los proyectos de ley que han venido delante del Congreso para proveer fondos para lidiar con este tema tan serio. Por eso esta semana le mandé una carta al presidente Obama pidiéndole que utilice los 300 millones de dólares que están disponibles ya para combatir a la Zika. Y por eso es importante que el pueblo se proteja. Es decir, tienen que utilizar el repelente, tienen que cuidarse cuando salgan afuera. No pueden dejar que haya agua en sus patios que puedan crear la infestación esta de mosquitos, especialmente en esta época del año. Es un tema sumamente serio y el momento de que el Congreso regrese, aunque sea por un día a Washington, y apruebe fondos adicionales ante que esto se convierta en una crisis, como ya se ha convertido en Brasil, como ya se ha convertido en territorio americano en Puerto Rico. El virus de Zika no es simplemente una amenaza a la salud, es una amenaza a la economía de la Florida, porque la Florida depende muchísimo del turismo. Y usted se puede imaginar un turista que esté pensando viajar a la Florida y vea las noticias que ahora hay mosquitos aquí infestando a las personas con Zika. Muchos de ellos pueden decidir cancelar esa visita. Le quiero decir que no deben cancelar, que si hacen lo que tienen que hacer para protegerse no van a tener problemas. Pero quiero reconocer que esto es un problema para nosotros, que tenemos que reconocer la seriedad de este tema, no simplemente en términos de salud, sino también en términos económicos. Es una amenaza para la Florida.